Buenas tardes Hoy empecé una demolición aquí en la cocina, tenía falderos y los quieren quitar para que se vea más pareja y más grande la cocina, les voy a enseñar más o menos como estaba Tenía falderos así como este, aquí ya los estoy quitando Tiene un cuadro aquí faldero, llegaba así como este hasta acá abajo, así como este de aquí, todo el corrido estaba hasta acá, ya le quité acá todo el faldero, y aquí tenemos el traigo luego quitar ese gabinete, pero hay que poner el gas el gas para la nueva estufa, y desconectarlo de acá y luego quitar ese gabinete entonces voy a quitar este faldero este no se va a poder quitar, de este lado porque ese sostiene por allá, y sostiene aquí entonces vamos a ver, si lo puedo dejar para que se sostenga arriba y no se vaya a colgar vamos a limpiar aquí, voy a limpiar aquí quitar ese, y luego emparejar el traigo y ya todo lo quitamos toda la insolación de basura así quedó todo lo que se cayó de arriba entonces limpiamos, quitamos todo, sacamos toda la madera, todo lo que quitamos y ya este después limpiamos bien y volvemos a tapar acá, para el polvo ya se abrió, el plástico porque no vaya a volar este pedazo entonces se lo cambiamos ahorita y después se pone el drywall y parcha, ok es el de hoy ok aquí está vamos a limpiar todo lo que se pueda ok y a ver este como nos va hay que limpiar todo bien ok Charles King, Sals Painting ok So later Alligator es el día de hoy ok mañana está tapadito mañana les enseño como quedó tapadito bye